El primer evento en Europa para desarrolladores de Flutter y Dart, una oportunidad para conectar con la comunidad que impulsó esta tecnología. Hoy nos reuniremos con los organizadores de la Flutter Conf, Ana Zamorano y Salva Guerrero. Bueno, Ana, Salva, un placer tenerlos aquí y les doy la bienvenida. Cuéntame, ¿qué papel tienen ustedes como organización de la Flutter Conf? Jerez de Marbella es el capítulo local de Google Developers Group. Iniciamos esta comunidad para poner un punto de encuentro para las personas que trabajan en tecnología y las personas que desarrollan tecnología a nivel local para compartir conocimiento, experiencia, aprendizaje. Y desde Women Techmaker Marbella lo que estamos haciendo es analizando cuál es el papel de la mujer en el ecosistema local, qué relación existe con la problemática global, identificando a aquellas que estén dispuestas a liderar que la comunidad local sea más diversa. ¿De dónde surge la idea de la Flutter Conf? ¿Qué es los motivos a celebrar este evento? La motivación principal es el hecho de que si en una tecnología que está en un momento tan incipiente de desarrollo conseguimos ponerle cara a esas mujeres que están participando en el crecimiento de la tecnología, se pueden convertir en un referente que elimine barreras para que más mujeres se incorporen a ellas. Pues ya hemos desarrollado varios talleres y study jumps, incluso antes de la versión estable de Flutter 1.0, y a un grupo local de desarrolladores ya había construido algunas cosas un poco ilusinados con las posibilidades de esta tecnología. Y una mañana se nos ocurrió la idea de, oye, quizás deberíamos hacer una primera conferencia sobre Flutter, y lanzamos y así ocurre. ¿A quién está dirigido el evento? ¿Quiénes acuden? Está dirigido a desarrolladoras y desarrolladores para I.O. y Android que han percibido cuáles son las ventajas de utilizar un Flutter, esta tecnología. Y para empresas que están desarrollando tecnología en ecosistemas mobile o en otros ecosistemas, y están interesados en qué posibilidades les puede ofrecer Flutter en el ecosistema multiprataforma. ¿Qué se van a encontrar los asistentes? Encontrarán un entorno amigable, propicio para conocer gente, aprender y compartir. Tendrás que resolver desafíos en un hackathon, tendrás talleres de iniciación para personas que todavía no han construido nada en Flutter, talleres para avanzado que quieren conocer las posibilidades de tecnología para web y desktop, y un día grande de conferencias donde nuestros speakers contarán cómo han construido soluciones con Flutter para proyectos de gran impacto. ¿Qué se espera conseguir con la FlutterConf? Serán dos días de compartir conocimiento, aprendizaje, experiencia, también pasarlo bien y conectar con la comunidad que está impulsando Flutter. Nos vemos el 18 y 19 de octubre en Marbella para la FlutterConf. Join the dark side. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!